Funcionarios de la Alcaldía Distrital y La Humata llegaron hasta el Corregimiento San Rafael de Chucurí para después de 10 años caracterizar y censar a los agricultores y pescadores de esta zona con el ánimo de saber de fondo las actividades productivas para potencializar sus fortalezas y gestionar recursos a nivel distrital, nacional y departamental. Nos encontramos ya en la cabecera del Corregimiento de San Rafael de Chucurí donde estamos realizando una caracterización productiva a la comunidad del Corregimiento donde queremos tener en cuenta y tener claro cuáles son las unidades productivas que se trabajan en qué renglón productivo están trabajando en el Corregimiento para nosotros tener claridad y poder así gestionar recursos a nivel distrital, regional, departamental, nacional y por qué no con ONGs internacionales para poder beneficiar a estos agricultores y pescadores artesanales y la idea es volver esta zona productiva en el distrito de Barranca Verne. Ramiro Suárez, presidente de la Asociación de Agricultores del Corregimiento resaltó la actividad y la visualizó como el inicio que permitirá junto al gobierno distrital llevar a cabo los proyectos productivos anteriormente planeados. Vinieron a visitarnos los funcionarios de Humata en la caracterización, censo de todos los agricultores y pescadores de San Rafael de Chucurí para los diferentes proyectos que tiene la Alcaldía Distrital para este corregimiento y para toda la zona rural de Barranca Bermeja. Significa que arrancamos, esto yo lo veo como el arranque real del gobierno de nuestro alcalde con todos nuestros proyectos productivos que ya nos estaban haciendo falta para continuar con nuestra labor de surtir de alimentos a Barranca Bermeja. 180 familias fueron caracterizadas en el centro poblado del corregimiento y otras dos veredas como Aguas Negras y Billete Blanco. ¡Gracias!